Me cuentan, son, a ver, cada uno lo va a interpretar como quiera, ¿no? Yo creo que son buenas noticias, pero vamos a tener que tomarlo con paciencia. Porque dicen que la salud de Silvina va mejorando muy lentamente de a poquito y ese es el detalle, ¿no? Que no va a ser algo que de la noche a la mañana ella pueda estar en perfecto estado. Su recuperación es muy lenta y en las últimas horas empezó a comunicarse. Eso también fue muy bueno para su hermano y para sus amigas que están ahí acompañando desde hace 25 días. Y hay un detalle, en las últimas horas, Flopi Tesouro dio una nota con Juan Echegoyen y dijo que le habían quitado los antibióticos a Silvina. Y desde el círculo más chiquito quieren aclarar que no es así, que ella está todavía en una situación muy delicada, que sigue con los antibióticos, sigue con todo un tratamiento también que va a empezar con el tema de todo lo que es la kinesiología, ¿no? Para también... Para la recuperación. Para su recuperación. Piensen que su cuerpo está muy débil, bajó mucho de peso. Pero bueno, esto creo que es la frase del último momento y es que su recuperación es muy lenta, pero se está comunicando. A ver, llaman la atención las declaraciones de Flopi Tesouro, ¿por qué? Porque en su momento habían tenido un pequeño intercambio de palabras, de hecho había existido un material donde se la veía a Flopi hablando de manera bastante efusiva. ¿Qué las une a Flopi Tesouro y a Silvina Luna? La ex pareja de Flopi Tesouro. Rodrigo Fernández Prieto. Silvina Luna es muy amiga de Rodrigo, la ex pareja de Flopi. En algún momento Flopi creyó que entre ellos dos existía algo más que una amistad. Eso hizo que se distanciara de Silvina Luna y se encontraron hace ya algún tiempo en un evento y ahí se podía ver una charla bastante efusiva, más que nada de Flopi hacia Silvina, donde hubo algún tipo de aclaración. Entonces llama la atención esto que salió a decir Flopi Tesouro porque en el último tiempo como que no estaba muy cerca de Silvina Luna. Claro, pero no, pero tienen en común al ex marido de Flopi. No, pero tienen una fuente incluso más cercana. ¿Cuál? Que es Estefanía, que es la hermana de Rodrigo, que está dentro del grupo de estas cinco amigas que la acompañan. Íntimas de Silvina. Íntimas, pero a mí lo que me llama la atención es quizás el detalle de haber dado información médica, que es justamente lo que está pidiendo este grupo de amigos y el hermano Ezequiel, que es el familiar más directo de Silvina, que no hagan. De hecho me imagino que parte de la decisión de dar información a través de Fernando Burlando, con partes médicos, tiene que ver con eso, ¿no? Con evitar que se excule y no se dé preocupación. Está muy bien que así sea.